Como en un sueño, sin yo esperarlo, que me acercaste Y aquella noche, maravillosa, ya me besaste Y en el hechizo de tu sonrisa había ternura Y en esa entrega de tus caricias, tibia dulzura Pero el destino, marca un camino que nos tortura Y entre mis brazos quedó el espacio de tu figura Y desde entonces te estoy buscando para decirte Que como un niño, cuando te fuiste me quedé llorando Llorando Música Música Pero el destino, marca un camino que nos tortura Y entre mis brazos quedó el espacio de tu figura Y desde entonces te estoy buscando para decirte Que como un niño, cuando te fuiste me quedé Llorando 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 Llorando